La música, que ya estarán sonando muy pronto por acá. ¿Por qué decidiste irte a España? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste decepcionado? ¿Te fuiste a trabajar? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Te comento, te comento, en ese tiempo justo salió muchísimo grupo. Muchísimo grupo salió. Hace ocho años, me dices. Sí, claro. Ya te digo, se bajó, pero bastante. Y tuve la oportunidad que me contrataron para allá, a la gira. Y la verdad me quedé, me quedé, porque estaba, me llevaban de lado a lado. Y mira que, gracias a Dios y al público, ¿no? Me he dado la vuelta a casi la mayor parte de Europa. Brutal. ¿Cantando? Cantando. Lo que es Italia, lo que es Bruselas, lo que es Londres. ¿Qué pasa? Y me imagino esos, claro, ya cuando, debe ser como en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que te contratan para un local chiquito, para una discoteca, y eso está reventar. Sí. Oye, qué bacán. Ocho años. ¿Y en esos ocho años viviste solo de la música, o también te dedicaste a trabajar como un ser humano común y corriente allá en España? Sí. Sí. Aparte de eso, he trabajado. ¿En qué has trabajado? Trabajaba manejando. Ah, una duda. Sí. Oye, pero, aquí, pero con el nombre del flaco, vos podías regresar acá tranquilamente. Pero, es que, mira, perdón que te corte. Es que, mira, hoy en la actualidad, que ahora, bueno, algunos compañeros de la música, se vive ahora, yo vivo de la música, ¿no? Se vive de la música. Íbamos a Estados Unidos, mucha gente ha trabajado en Estados Unidos. Claro. Mucha gente, compañeros de la música. Sí, sí, sí. Entonces, mira, yo he trabajado para qué? Para que entre algo más, un dinero extra. Sí, pero, pero, flaco, digo por tu nombre, por lo que has hecho, por lo que significas para la música nacional. O sea, te digo, para mí, vivir de la música no puede hacerlo cualquier persona. Lo pueden hacer solamente personas que hayan establecido una huella en la música como tú. Y por eso se me hizo muy difícil pensar de que puedes, ojo, que no estoy diciendo que esté mal, porque no es una aparenta, ¿no? Porque todo trabajo es digno, es honrado, todo trabajo que venga de la parte legal es bien visto. Pero yo no me imagino, pues, al flaco, como tú dices, ahí manejando en vez de estar ganándote la plata cantando. O dedicándote, por ejemplo, a la agricultura, porque allá se mueve muchísimo también el tema agrícola, mucha del tema de los tomates, de todo, en vez de estar cantando. Mira, es tu fuerte. Mira, te comento. Es muy diferente Estados Unidos a Europa. Es muy diferente. Yo en Estados Unidos, yo he trabajado desde el miércoles en adelante. En Europa no puedes trabajar eso. Tú esperas un viernes, un sábado o un domingo. Hay ciudades que, por ejemplo, las plazas son, por ejemplo, Barcelona. Ajá. Es la plaza, es buena un viernes, sábado y domingo. O sea, de lunes a viernes trabajan, o sea, pasan casi cerradas esas plazas porque la gente trabaja en sus... Ya, pero eso te digo. Hay ciudades que, por ejemplo, el domingo hacen, es bueno, el sábado no vale. Ya. Y las distancias son largas, son de tres, cuatro horas, cinco horas, que tú te presentas, por ejemplo, en Zaragoza. Sí. Te van a ver ese día. ¿No? Sí. No puedes doblar, ¿por qué? Porque toda esa gente te puede ver en ese lado. Y si vas a otra parte, ya no hay gente. ¿Ya? Entonces, es muy diferente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En el resto de la semana, nosotros teníamos una radio allá en Valencia, donde yo vivo. Teníamos una radio, nos dedicábamos a la radio. Ya cuando nacieron nuestras niñas, ya nos dedicamos a las niñas, ya vino la pandemia, todo eso. Entonces, a la radio lo vendimos. ¿Ya? ¡Qué madre! Entonces, era una radio buena. ¿Latina? Sí, la mejor. ¿Era en FM? FM. ¡Qué madre! Oye, esa no me la sabía. Era toda la gente, todos los espectáculos que hacían en la ciudad de Valencia, hacían la publicidad ahí. ¿Eras el gerente de la radio? Bueno, yo no gerente, sino era de mi mujer. O sea, tu esposa era la gerente. Pero, ¿y cómo compraron la radio? Ella, bueno, yo cuando ya le conocí, ella ya tenía la radio. Ah, ya tenía la radio. Ella vivía allá. Ella ya. Era ecuatoriana, es ecuatoriana también. Sí, como 23 años. ¡Puta! ¡Qué bacano! Oye, qué historia, ¿eh? Entonces, días, por ejemplo, entre semanas no se hace nada, porque es un, ya te digo, es una parte que no tiene, no tiene, no es como en Madrid. En Madrid. Que todos los días hay movimiento. Hay movimiento, todo eso, ¿no? No sé, ¿qué me tocaba? Te aburres, te aburres. Entra a trabajar, manejando. ¿Eras taxista? No, no, taxista. ¿Y qué eras? Entregaba delivery. Ah, delivery. ¿Y cómo? ¿Y cómo se ganaba? ¿Se ganaba bien? Sí. ¿Como para subsistir? ¿Como para vivir? Una entrada de unos 1.400 euros. Euros. O sea, suena bien, pero hay que recordar que es Europa y en Europa la vida es cara también, ¿no? Sí. O sea, 1.400 euros, tú estás teniendo que pagar a lo mejor. No sé si vivías en casa propia o a lo mejor renta. Bueno, renta ahora que, bueno, en ese tiempo estaba. Rentando, ya. La renta debe ser cara también. Eh, en ese tiempo estaba, bueno, pues, Valencia, una parte más económica que Madrid y Barcelona. Ok. Barcelona es carísimo. ¿Salías bien con esos 1.400 euros que alcanzaba? Sí, porque yo tenía, cada semana tenía, a veces, un viernes, un sábado, tenía shows. ¿Y cuánto cobrabas allá los shows en España? Eh, cuando, así, digamos, una fiesta privada, unos 800. Oye, buenísimo. 800 euros. Ya, cuando es una, una, un baile de, con entradas ya se cobraba más. Más. ¿Pero ibas con pista o con grupo también? No, solo con pistas. Pistas. Allá no había como, allá no había los Candela. No, los iba a llevar. No te creo. Los iba a llevar. Justo ya estaba en el trámite para llevarles y la pandemia. Y si yo los llevo, se me quedan conmigo allá los dos años. Que duró la pandemia. ¿Qué me hacía con ellos? Guau. Y allá no hay como buscar unos pandas que toquen chicha, ¿no? Nada, pues los españoles hay puro flamenco. No, no, o sea, sí hay ecuatorianos. Sí hay, pero es escaseado los pianistas. Hijo de mi. Hay unos poquitos. Por eso hay, perdón, hay unos, unos grupos de ecuatorianos que hay. Pero son contados. Son contados. Hay grupos de ecuatorianos que tocan, me imagino también solamente los fines de semana y el resto se dedican a trabajar. Claro. ¿Pensaste durar ocho años en Europa, en España? Sí. O sea, claro que yo quería venir más tarde. ¿No te llamaban de Ecuador a decir, ven, año, puta? Sí. ¿Y por qué no viniste? Te comento, tenía mi propósito, ¿no? De sacar mi nacionalidad. ¿Y no la sacaste? Sí. Ah, eres ciudadano español ya. Hostia, tío. Entonces. Muy bien. Entonces ya con eso ya puedo irme a todo lado. Obvio. Entonces. En los ocho años, dicen que primero es la residencia y después la ciudadanía. Sí. Ya. O sea, tu esposa tenía ya los papeles de ciudadana y me parece que eso te ayuda bastante también. Eh, bueno, no. Yo llegué a tener los papeles cuando nació mi hija. Apenas nació. ¿Española? Sí. ¿Tu hija que está aquí? No. Es otra. Tengo unas niñas. Niñas allá en España. Sí. Entonces apenas nació, yo ya tuve la primera tarjeta, después la segunda y así. O sea, nacen tus hijas o tu hija y eso te ayuda también a sacar rápido los papeles. Te dañan seguidita. Qué bacán. Cuando ya está en la barriga, ya tú, ya la abogada ya te está haciendo los trámites. O sea, ¿cuánto tiempo que estuviste ya sacaste la ciudadanía? Al... Ok. Te dan la... Para poder trabajar todo eso. Y de ahí me puse a estudiar un libro de 380 preguntas. De la historia española, del libro nacional español. ¿Te vas a decir un libro nacional español? ¿Te vas a decir un libro nacional español? No. No. ¿Y cómo sacarte la ciudadanía? Es que no te preguntan eso. ¿En serio? No. En Estados Unidos cuando van a sacar a ciudadanía es que castan un libro nacional. Allá lo que te dan, por ejemplo, de los políticos, de los congresos, de esas cosas, de tanta cosa. Entonces pasas y pasé y ya me dieron una nacionalidad. Interesantísimo. Y hoy regresas después de ocho años. ¿Cómo ves hoy, después de ocho años de estar afuera? ¿Cómo has visto este campo? ¿Cómo ves el mundo de la música? ¿Cómo le encuentras al país? ¿Cuál es tu óptica? Bueno, al país se le encuentra chocadas. Prácticamente por los señores políticos. Esperemos que algún rato cambie, Ecuador. Y ahí del resto he llegado, gracias a Dios, con pie derecho. O sea, para ti no hay problema. Desde que yo llegué, yo llegué un jueves. El viernes ya estaba cantando en tres discotecas, ¿no? ¿Ya tenías armada la agenda cuando llegaste? No. ¿O no? O sea, se enteraron que llegaste y te llamaron. Ahora me hablaban, sí, allá. ¿Ok? Dice, ¿cuándo llego? Le digo, llego tal día. Me dice, por favor. Dice, yo necesito para esa discoteca, ta, ta, ta. No sé. Y hace que ya tenía viernes, sábado, viernes, sábado, viernes, a full. Y todas las discotecas son a reventar. No te creo. Sí. Ahora que, bueno, pues ya con mi grupo que otra vez nos reunimos, ya estamos ya con el grupo. Qué bacán. Te encontraste con los Candela después de ocho años. Sí, porque siempre hemos estado en contacto. Pero ellos han estado tocando en otros grupos también. Claro, claro. Guau. Estamos los mismos, los mismos integrantes que siempre han sido. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar en el país? Yo me quedo hasta fines de agosto porque en septiembre tengo unos dos contratos buenos en Italia y en Bruselas. ¿Italia y Bruselas? Sí. ¿Qué es un contrato bueno? Es un, te digo, es como que te contrata el municipio. Ah, es una entidad pública. Sí. Ya es al aire libre que hay muchos artistas de diferentes partes. ¡Pues madre! Sí. Y eso por lo menos debe valer unos dos mil a tres mil euros. Sí. Puta, es buenísimo. Y ahí te quedas en España. No, me regreso enseguida. Ah, ¿te regresas? Me regreso. Ya vas a pasar más tiempo aquí en Ecuador. ¿Por qué decidiste regresar y venir ya a pasar más tiempo acá? Ya te cabreaste de los españoles. De los callos a la madrileña. No, no, o sea, te comento. Gracias por ver el video.